Música Peleaban los aires, bailaban caballos, tronaban los tragos, tocaba la banda a las tres de la tarde La fiesta era grande y el rancho de Chapo, Pancho llegaban boludos y aviones con boys militares Llegaban al rancho buscando al señor Preparen pasos, terribles y granadas, aquí no entra nadie, el jefe no escapa Aguitaba a la escota cuadrando el terreno, blancos tiradores queriendo abrir juego Varios talibanes, tormentas suicidas, jurían al chapito, tenían que escapar Música Son trece minutos para el plan de escape, nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No tiran balazos, no maten un guacho, esa fue la orden, tienen que acabar Si el señor no escapa, hagan los pedazos, disparen con rabia, no pueden fallar Música Los guachos no entraban, también la pensaban, miraban de arriba mucha gente armada Que no tenían miedo, que es gente de huevos dispuesta a mandarse y morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando, la gente al pendiente y el Chapo escapaba Música Lograron fugarse con todo y chapito, los rinos, las cuaturas, abriendo los caminos Crabado en la sierra esperaban, fue jugo que lo llevó lejos Fuera despelido, sobraba un minuto y volando en el cielo Para celebrar, brindo con chantal Música Y este es el movimiento, teado arremangado, Sinaloense ya Con la pecherona bien puesta, y conectido arriba mi copa Música 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 Música